¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker y hoy vamos a jugar a desafío de Mario sin fin, en modo normal. No, otro día si os jugamos en difícil o muy difícil, pero vamos por ahora con el normal. Tenemos que superar el récord de 9. A ver cómo lo hacemos hoy. ¿Nueva partida? Sí. ¡Chan chan! ¡Mario emprende un largo viaje! Bueno, ya veremos. Venga va, a jugar. Ya me habéis dicho que si no me paso un nivel lo puedo cambiar, pero sabéis que me gusta intentarlo, así que a ver cómo sale esto. Vale, tiempo, bien. ¡Ay, me da un poco de pánico! ¡Anda, mira! O sea que si no llego a subir aquí arriba no me voy a dar cuenta, porque tengo la sensación de que me voy a caer. Ti, 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 ti. Vale, ya llevo tres. Bien. Llevo tres. Cuatro. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Ti, 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 ti. Vamos allá. Bien, vale. Me da un poco de repelús. ¡Ah, me he dicho! ¡Tira! ¡Ay, no! Bueno, mejor así. ¡Sí, ya le estoy arriba! Vale, vale, vale. ¡Ay! ¿Por qué me ofusco? O sea, me complico tanto la vida intentando matarlos con el fuego si es más fácil golpearles en la... En la cabezota. ¡Ale, listo! Primer nivel hecho. No era tan complicado. Vale, vale, vale. Vamos a ver... En 36 segundos. Vale. Está guay, está guay. Vamos allá. Primer nivel superado. Vamos con el segundo. A jugar. A ver, a ver, a ver. Cinco, cinco. Bueno, esto será de algún mar. Seguramente. Yo no me acuerdo. Porque no he jugado a todos. He jugado a los que ya sabéis. Y poco más. Ti, 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 ti. ¡Ah! Ven conmigo. Ven conmigo, Champi. ¡Ah! Eeeeh... Vale. Creo que tenía que usar lo de hacerme grandota para pasar por ahí con el daño. Yo sé que llego, así que no me troles. Bueno, da igual. Vale, vale, vale. O sea, tengo... Tengo que usar el de grandote para pasar por ahí sí o sí. Porque no creo que haya nada por ahí escondido. Vale, vamos a intentarlo. Eso es que suena tan sospechoso. Vale. Uno, dos... Tres. Ahí, vale. Ti, ti. What the fuck? ¡Ah! Pues no hacía falta. Pues no hacía falta, chicos. Había truco. ¡Ay! No me he dado cuenta. Vale, ya, 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 ya. Pues había truco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Pero qué susto llevo! ¡Ostras! Vale, ya sabemos que hay un truco. Hay que ir por arriba. Me acordaré. Ah, bueno, no. Que empezaba por aquí. Vale, vale, vale. Cuidado con el fuego. Ahí está. Uno. Ahí está. Poco a poco, poco a poco. No, no te confíes. No te confíes. Que nos quedan tres vidas. Verás que no llego ni el tercer mundo. Una vida. Espera, hay algo más. Bueno, me llevo una vida. Una vida. Una vida. Una vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pongo tan nerviosa? Me pongo nerviosísima cuando se convierten en caparazón y empiezan a girar. Es como, no sé por dónde ir. No, no, si el nivel no es difícil. El problema es que yo me complico la vida sola. Bueno, vamos allá. Quedan dos vidas. No es difícil, no es difícil, no es difícil. Hasta que te come un chump. Ostras, pues... Madre mía, ¿eh? Lo que estoy durando en modo normal. ¡Ay! ¡Ups! 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 Vale, 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 vale. No, no se tiene en cuenta. Yo he dicho que Mario no iba a ir a un largo viaje, no. Iba a ser moderado. moderado bien a lo pequeño. Va, venga. Vamos a seguir intentándolo. ¡Ay! ¡Cinco, cuatro! Ok. Me pone nerviosa. ¡Uf! Por un momento pensé que era... ¡Ay! 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 ¡Que tenía que haber sentado antes! ¡Jajajaja! Vale. Ok, 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 ok. Eh... Jopeta. Tengo el día hoy para jugar al Mario, ¿sabes? ¡Ups! ¡Ups! ¿Y cómo hago yo esto? Tengo... Ah, bueno, a lo mejor si me agacho mientras salto. ¡Ups! No era eso. Vale, lo primero que tengo que hacer es esperar a que quiten el hielo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Vale. Quedan dos vidas. Es que, es que, es que... Lo estoy viendo. Que... ¡No, que no! Que no quiero quitar... Jopeta, si solo he fallado dos veces. Solo he fallado dos veces. Tampoco es para que me quites el nivel entero. ¡Madre mía! ¡Ay! Que me he echado... Que quita. Porque eso me resulta tan familiar. ¡Banzai! Vale, vale. Tengo que intentarlo. Va, venga. Tiquitiquitiquitiquiti. ¡Ups! ¡Ups! Siempre, siempre la liaré en plan saltos tontos. O sea... Por favor, que levante la mano a quien se sienta identificado en estos casos. En plan de... ¡Buah! Yo esto sé hacerlo pero en el momento en el que necesito hacerlo siempre la lío. Por favor, que levante la mano. Que aparezca por los comentarios en plan de... ¡Yo! ¡A mí me pasa! ¡Ay, por favor! El nivel no es complicado. Soy yo la que lo hace complicado. ¡Ostras! ¡Venga, va! ¿Sabéis lo más gracioso que luego un día cogeré y me pondré a ver los vídeos y diré ¡Este nivel! ¡Quiero la revancha! Y lo haré, ¿eh? Lo haré. En plan de... Yo este nivel me lo voy a pasar sí o sí porque es tan sospechoso bueno, gracias ¡Oh, y otra vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete! ¡Ya que estoy! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Qué nivel me ha regalado, ¿no? ¡Yo encantadísima de que me regales vidas! O sea... ¿What? Pensé que tendría un nivel... O sea, sería más complicado pero... Bueno, me lo esperaba más complicado No preguntes solo dime qué haces Llega a la meta sin recibir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo me hago esto? ¿Cómo me hago esto? O sea... Vale, 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 vale Esto es una trampa mortal Va, venga, vamos allá ¡No, que no! ¡Qué pesado! ¡Titititititi! ¡No! ¡No! ¡Troll! ¡Troll! ¡Troll, troll, troll, troll! Tengo que esperarme Tengo que esperarme Se me van las vidas Se me van las vidas en esto. ¡Pero qué troll estaba ahí cerquita! ¡Te odio! ¡Maldito sol! ¡Lol! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! Y encima hay un muelle. ¡Hay un muelle justo delante! ¡Es demasiado troll! Nada, 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 nada. ¡Es muy troll! ¡Qué fuerte! O sea... ¡Me lo podría haber pasado! Seguramente hubieran muerto en el muelle, pero me lo podría haber pasado. ¿Y qué haces con el sol? Porque el sol te ataca y es justo en ese momento. ¿Qué haces? ¿Cómo lo esquivas? Por favor, chicos, si os lo pasáis, vídeo. Vídeo y a Twitter. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Yo sigo intentándolo. Yo soy así de feliz... Bueno, vamos a probar con esta. A ver, todo de tida. No, no, todo de tida. Va. No me interesa. No me interesa. A ver. Vale. ¡Ups! No tenía que haber saltado. Vale, vale, vale. Vamos a probar otra huerta, total. ¡Puerta número uno! Vale, no es la puerta número uno, no es la puerta número dos, no es la puerta número tres. Me voy a la cuatro. Me voy a la cuatro. La cuatro era buena. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Tranquila, tranquila, tranquila. Tengo una pregunta. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! La una, la dos y la tres. Y era la cuatro era buena. Nos quería engañar. Nos quería engañar. ¡Qué mala persona! Vale, por aquí no. Vale, vamos allá. Cuidado con la planta piraña, chica. Creo que paso de meterme por los tubos. Ajá. ¿Por qué me... ¿Por qué pienso que es una mala idea? ¿Por qué pienso... ¡Ah, socorro! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No hay final a esto, chicos. No hay final. No hay final. No hay final. No hay final. ¿Por qué pienso que voy a una muerte asegurada? Por favor, llega a algún lado. Quiero tierra. Una plataforma. Lo que sea. Por favor. ¡Trepa! Seguramente hubiera vidas ahí. Pero... Tierra firme, por favor. ¿Y si me llego a meter la tubería y llevo a una muerte inesperada? ¿Os lo imagináis? Es muy troll, ¿eh? Es encontrarte este tipo de niveles con cuatro puertas en plan de una puerta es la buena y cuatro son las falsas. Es muy troll. Vale, vamos allá. Siguiente nivel. Tendría que haber dado a los... a los... bloques de interrogación del fondo. Pero bueno. Es que me he emocionado. He visto la meta y me he emocionado. Es que es como... No, no, por favor. Tengo que... No me he fijado qué tengo que hacer. Tu, 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 tu. Bueno, es que no soy grandota. Bueno, vamos allá. Tu, 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 tu. No sé exactamente qué necesitaré, pero... Vamos allá. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me vas a dar más vidas? Porque me da... Me da un poco de... ¿What? No entiendo nada. O sea, eso, este es un nivel free, ¿no? O sea, gratis. En plan de toma las vidas, te las regalo. En plan de... No sufras. Es como... Es como... Me esperaba algo complicado. Algo... Algo... Siniestro. ¡Como esto! Algo como esto. No pienso moverme. O sea, no pienso tocar el... No, no, no pienso tocar nada. No pienso tocar... No pienso tocar nada. No pienso tocar nada. No pienso tocar nada. No, 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 no. No. Automático. Mira, mi corazón lleva... Uf, uf. Está... Después del nivel del otro vídeo, en el que casi se muere la Switch, este igual. Este es como... Vale demasiadas cosas en pantalla. Mejor no toco el mando. O sea, es como... No toco el mando. No toco ningún botón. Que sea lo que quiera. Por favor, que me salgan todos los niveles automáticos. Así, superamos el récord. ¡Uf! ¡Ostras! Soy muy mala con estos niveles. Bueno. Yo agarrándome a las... Me saldrá el nombre. A las lianas. Soy un mano. Uy, que me voy. Pero no es imposible. Voy a romper el mando al final, ¿eh? ¡Ay! También soy un poco torpe, ¿no? ¡No! También soy un poco torpe. ¿Por qué salto? Bueno, sí, aparte de hacerme más rápido, pero... ¿Por qué? Piénsalo. Piénsalo. Nay, ¿por qué saltas? O sea, ¿por qué saltas? Si puedes ir haciendo... Bueno, así no. Puedes ir poco a poco. Mejor lo hacemos poco a poco. O saltando, pero sujétate. ¡No, no! ¡Ay, odio ese cartel! ¡En serio! Señor Juego, ¿no has pensado que si intento hacérmelo... Ahí está. Más o menos... ¡Chan, chan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chan, chan, chan! Vale. ¡Ay! Me encanta la música. O sea... O sea, si ya estoy nerviosa por no caerme otra vez... ¡Ja, ja, ja! La música no ayuda. ¡Uf! La música es que es bestial. Me encanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Espero que el nivel no sea muy largo, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, por favor, que me voy a caer! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué asustado! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, me lo he pasado, me lo he pasado. ¡Ay! ¡Qué susto! Yo digo... Ya no llego. Digo... Me voy a tirar y va a ser todo lava otra vez. ¡Uf, uf, uf! En 33... O sea, en 33 segundos se ha tenido que ir... De liana en liana como monos. Bueno. Vamos allá. Vamos por el quinto. Vamos a ver. Bueno, si me salen así de facilitos... ¡Ja, ninja style! Yo no quiero ser un ninja. Yo solo quiero ser un Toe feliz. ¡No, no te acerques! ¡No te acerques! Va, venga. Ok, tengo que probar. No, no hay nada escondido. ¡Tou! Vale, ahí nada. Aquí nada. Bueno, vale. Oye, este nivel me suena. Este nivel me suena. Bueno, no voy a decir que no unas cuantas monedas, ¿eh? ¡Ti, ti, 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 ti. ¡Cero! Yo quiero vidas. ¡Trales, paca! ¿No hay más? ¿No hay más? Vale, ahí. Bueno, vamos allá. Dos vidas, no está mal. Claro que me suena a este nivel Pero que tiene que ver esto de ninja style No me queda muy claro No me queda muy claro que es esto de ninja style Pero bueno Vale Vale, el nivel el quinto superado Ahora es cuando aparece un nivel troll Ahora vendrá un nivel troll En el que perderé todas mis pequeñas vidas Vamos allá Venga va, ahora No, vale, ok, ok, ok Nada, nada, nada Estoy quieta Wow ¿Cuánto se llevarían para hacer esto? O sea, me refiero A sincronizar todos los botones Y plataformas Y saltos Bueno, yo me llevo una vida de regalos Así que, por favor Después de sufrir Esto es como Después de sufrir no sé cuánto En los primeros minutos del vídeo Ahora vienen todos los niveles fáciles Yuhuu Vale, a ver Vamos con el nivel del eco Por cierto, si tenéis vuestros propios niveles Quédate quieto, hombre Oye, este nivel me suena Este nivel Yo este nivel lo he jugado Ay Ay, que viene Ay, que viene Vale, otro Ay, que viene Ay, que viene Oye, ¿cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? Pues nada, pues nada, pues nada Me voy No, te odio hermano batillo Ay ¿Cómo cogía esa? Eso, eso No, no, no me queda claro A no ser que sea en plan troll Te vas a enterar Espérate Que yo Esto de la conducción Se me da un poco mal Pero un poquito Oye Sal, sal, sal Vale Vale, 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 vale Venga, va Eh, necesito Kamek 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 Estoy encerrada Estoy encerradísima Me moriré Venga, va Matadme O sea Kamek Me desaparece Eh No es muy divertido Quedarse encerrada En una pared En una habitación Sin salida O sea ¿Dónde está lo divertido? Pobrecito Lo siento Salta bien Hombre Vale O sea Que ahí me lo tenía que romper Si o si Repetimos Ahora voy a coger Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Vale Solo tengo que Esperar a que A ver A ver A ver Gatito Que no Hombre Bueno De igual Me vale Bueno Voy a meter Que miedo Oye Yo no quiero Yo no quiero Ostras Kamek No fastidies Hazme grandota Uff Venga Tres Dos Uno A correr No Por aquí No es Vale Ostras Hola Mouser ¿Sabes qué te digo? Adiós Mouser Hola y adiós No me voy a pegar contigo No, 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 no No me pego contigo Yo paso 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 de largo Ostras Estoy durando No me lo creo Venga va Llegamos al nueve Va Llega la meta Tras eliminar Todos los Goombas Hay dos Vale, vale Que pensé Que tenía aquí Por ahí arriba No Ahora WTF Ya decía yo Que esto no podía ser tan fácil Vale Adiós Vale Y si no puedo hacer eso Mundo cruel Mundo cruel Espérate Nadie ha dicho Que no puedo hacer eso No Troll 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 Que guapo Ostras Vale Vale Hombre Que llevo la llave Llevo la llave No me fastidies Casi la lio Vale Dentro Jaja Ahora no Jajajajaja Ahora no me engañas Bueno Vamos allá No hombre No hombre Ostras Creo que así No Era algo así Era algo así Era algo así Era algo así Ves Me voy acordando De las cosas Poco a poco Ves Sabía que tenía que hacer Un giro En salto Para poder superar Esa parte Pero que lo consiga hacer Ya es otra cosa Va venga Que Que No puede ser Que no me haga esto Esto Oye Oye Eh Que roto Ah No Vale Ostras Que susto Me he llevado Vale No muero Simplemente caigo abajo Pero claro Tira para allá Bien 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 Cogemos esto Nos lo llevamos Ah Pero no puedo hacer Bueno Si que puedo hacer Trampa Bueno Ey No Se han muerto Todos No Se supone Que ahí Tengo que tener El hueco perfecto Para poder entrar Sin que me hagan daño Ese 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 Píxelcito Ese píxelcito De nada No me tendría que matar Vale No se puede hacer trampa Chicos No se puede hacer trampa Vale Esa era la llave Es que Me estaba preguntando antes ¿Cómo he conseguido La llave antes Si yo no he matado nada? ¿What? ¿Por qué me complica Tanto la vida? No me lo puedo creer Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya veremos Otro día Si superamos el récord O no Ya Creo que ya he hecho Bastante Y ya con este nivel Ya me ha Me ha fundido De las neuronas O sea que Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir En Twitter Y si veis Algún nivel Loco 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 Por favor Dejádmelo en los comentarios A ver si un día hago Peticiones Vuestras En un vídeo Así que nada chicos Nos vemos con más vídeos Mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!